Vamos a grabar. Decime, ¿dónde estamos hoy? Estamos en Plaza Canin. Plaza Canin. Bueno, vamos a ver cómo es. ¡Jolín! Estamos a 30 kilómetros de la capital de Buenos Aires. Estamos en la avenida Mariano Castex, 1277 en Canin, Ezeiza. Apenas entramos a Plaza Canin nos damos cuenta de que no es un shopping. Es más bien un paseo que te regala la hermosa sensación de estar en Italia. Es un lugar ideal para tomar muchas fotografías, ya que cuenta con una galería, con locales, puentes, balcones y rinconcitos ambientados como si fuera alguna callecita de algún pueblo italiano. Es un lugar recomendado 100% para pasear y tomar fotos. ¿Lo dije antes? Algunas ventanas parecerían que al estar ploteadas en su interior no tienen nada y da la sensación a veces de estar en un set de filmación, como que atrás de la ventana no hay nada. En cuanto a lo comercial, los locales no son gran cosa, pero la gastronomía sí. Cuenta con un Burger King para los jóvenes, una pizzería Kentucky, un restaurante italiano donde se come muy rico, una parrilla y la heladería Volta, que es espectacular. El paseo es como una S, porque da la sensación de estar en una típica calle italiana. Pero lo hacen así también para que no veamos el exterior, que no coordina en absoluto con lo que sucede acá adentro. Todo en Plaza Canning está ambientado para que uno pueda tomar una fotografía y todo está ambientado como si fuese Italia. La feria es una de las mejores cosas del paseo. Imposible irse sin comprar algo de esta feria. La feria es una de las mejores cosas del paseo. Atrás tuyo hay un señor en culo. Sí. Es una obra de arte. Ah. Y llegamos al Hotel Plaza Central Canning, que es de cuatro estrellas. En su entrada encontramos una hermosa bañadera. Va. Sobre gusto. Nosotros quisimos reservar una habitación desde su página para quedarnos un fin de semana, pero mirando las fotos de sus habitaciones y viendo lo que brinda el hotel, creo que los precios... Sí son de un hotel de cuatro estrellas, sí son de cuatro estrellas, pero el hotel realmente no lo vale. Creo que es caro, por el solo hecho de estar a 15 minutos del aeropuerto de Ezeiza. Ni siquiera tiene una piscina. Bueno, tiene una en la entrada. Ah, no. Es una bañadera, perdón. Para entrar al hotel hay que entrar a la galería, por esta entrada. Y queda a la izquierda. Y es común. Yo diría muy común para hacer un hotel de cuatro estrellas. En la página del hotel se puede ver un video de un desayuno que es espectacular. Digno, acá sí, de cuatro estrellas. Gracias. 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 A este restaurante comida italiana vinimos a comer y podemos decir que se come muy bien. Lo recomendamos. Gracias. 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 Tchau. Tchau.